Momentos Rec Y así pasan los días Y yo, desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Animando, animando Por lo que tú más quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Están perdiendo el tiempo Cantando, cantando Por lo que más quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta aquí no va Hasta aquí no va, llegamos Muy bien Un millón de gracias Pepe Ovar, Javier Miranda y Sergio Cunda Gracias a ti, Pablo Gracias a nosotros por haber aceptado cantar Ojalá era el recuerdo del espacio Y un millón de gracias Feliz año Y felicitaciones por el éxito de tu programa Creo que este es el mejor programa Después del anterior Creo que este es el mejor de este año Ok Llevan dos nomás, ¿no? Solo en Red La televisión de nuestras vidas Ojalá era el mejor programa Quez el mejor programa